Aquí está el Internacional Lucho Puguesa y los... ¡Imbatibles! Porque hoy estamos de... ¡Aniversario! Danza a mi marina dana, por allá. ¡Ok! Grito de corazón, pídelo sí, reclámalo sí. Grito de corazón, Johnny Phil, producciones. ¡Pumá! Y somos Imbatibles. ¡Oh, China, doctoritas! Con cariño, ¿eh? Fue como un baile ayer, una canción llevó su penagolía a mi corazón. Para la música alguien gritó, porque no soportó mi soledad. Porque se fue mi amor, no dijo adiós, pero me tiende mi corazón. ¡Cucho flay! ¡Cucho flay, cucho flay! ¡Cocariño! ¡Caren! ¡Ey! Rehacinación, no me pidan, por favor, déjeme solo llorar. Rehacinación, no me pidan, por favor, déjeme solo sufrir. Rehacinación, no me pidan, por favor. Esa es la parina Angelito Viejo Rufito Vamos Rufito, vamos Rufito Arriba mi gente Impasible, que noche Pasó Motube Marino Matamoros Somor Liso, cariño Marino, marino La curva de Motube El seo Goyo y Somor Lili Ese Goyo Arriba Perú Marino Fue como un baile ayer Con una canción de amor Sobre la colilla A mi corazón Bala en la música Alguien grita Que no soporto Mi soledad Porque se fue Mi amor Lo dijo adiós Pero me viene Mi corazón Para Ricardo Como suena Ricky, rico Para Junior Chili, chas Para el chavo en el cielo La gente aquí sendera Barrio Chino Mucho cariño Gracias muchachos Y el chanda Mateando Así Oye 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 La que buena Como avisa mi gente Canopas Y que tal noche Que tal noche Tranquilos Tranquilos Oh carajo Chas, chas Oye chas Junior Chili Barrio Chino Quinceanero Y siempre para el chavo en el cielo Once meses En el cielo Chamito Cariño En la rada de coche Tu ocasión Solo estaba sentado en un bar Cada nota Cada nota me hacía recordar Que en el fondo de mi copa tu rostro vi Y brindé por ti Por ti Por ti Escuché tu canción Y ya grite Sí Y brindé por ti Por ti Por ti Sin culpable fui yo Perdóname Salcedo Amorio Guantúpe Salcedo Lucy Pirata Chumbi Salima Salima Perdóname 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 Mi amor Yo no quiero Te olvidar así Perdóname 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 Mi amor Soy sincero Yo te quiero a ti Como dice nene Ahora Perdóname Vamos Yurico Mayuri Que rico En la rada de coche Tu ocasión Solo estaba sentado en un bar Cada nota me hacía recordar Que en el fondo de mi coche Tu rostro vi Y brindé por ti Por ti Por ti Escuché tu canción Y ya grite Sí Y brindé por ti Por ti Por ti Sin culpable fui yo Perdóname Para mi reina Para mi reina Cintia Pechito Y Matanela Mi baby Perdóname 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 Mi amor Yo no quiero Terminar así Perdóname 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 Mi amor Soy sincero Yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero Cepochi Nene Vamos a ir A China Bambam 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 Ahora Cuchufley Somos impadibles China Dottoritas Celima Chico Juancito Quizá mi corazón Pregunte Si un día Volverás a mí No vayas a volver En busca de mi amor No me hagas recordar Lo que no pudo ser Cuánta soledad En mi corazón Cuántas bellas hay en mí Quinceanero Solo siento amor Sin rumbo amor Si ando tomando Es por ti La mente se lima Nachito y Gaby Mucho cariño Gracias papi Arturo Juancito Vamos Celima Ya no sufra Amigo Dímame Una cerveza Que quiero olvidar Ese amor Quiero Arrancar A la de mi pecho Y todas mis penas Olvidar Olvidar Angelito Viejo Goza la vida Chino Yanet Rico Bayoba Rico y Ricón Mis padrines Compartan el sabor Oye José Luis Apoñal Padrino Bayacito Pasito de la canoa Ricky Ricón Y el perfume de París María Picoy Riccardo y Maffer Charrillos Riccardo y Maffer En Charrillos Oye Me caramba Por allá me llegaron Saludos A para milagritos Un abrazo Para su chambelán